Música 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 Dale, dale Dale, dale esta un poco escaldado pero Dale Papito dale dale Eso, eso le chica los pies No olvides ahora mismo a la ganga Reneuve la Casa de Mamá Jodo y compra participa en los sorteos de 50 centros de turismo Sigo el calvacero en la ganga Precios de bellas con gafeteazo ¡Probado! Música Gracias. Muy bien compadre, lo mató una camiseta para ti una gorrita para ti y me devuelvo un poco eso dale flaca dale dale come tu eso pa'lante 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 come tu eso pa'lante 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 yyyy a ti a ti a ti fuerte con alegría vamos me marcho de hoy yo se perdí yo también como me fue esperamos verlo pronto el público de Montalvo la carga espectacular se acerca al mes de la madre y estamos cerrando ya con algo fantástico y feliz y 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